Música Queridos amigos, cuarto bloque de Disfrutando lo Nuestro y por supuesto no podemos dejar de recordar aquel Festival del Olivo en su edición del año 2020 en esta oportunidad cantaba Ulises Bueno, el Uli en Disfrutando lo Nuestro Música 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 Ya volvemos con Disfrutando lo Nuestro Música Somos sede del Festival Provincial de la Aceituna Donde se comparten buenos artistas y las mejores comidas típicas Comuna de Olivares San Nicolás Gestión Antonio Chichía Heredia Música 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 González. Bañado de Soto es una comuna situada en el noroeste de la provincia de Córdoba, cuyo intendente Fabricio Ruiz es el jefe comunal más joven del país. Actualmente lleva a cabo una excelente gestión, mostrando este pequeño pueblo cordobés en impecables condiciones. En el mes de febrero se organiza el Festival del Lechón, conjugando la mejor gastronomía y los más importantes artistas que hacen de esta fiesta una de las más convocantes del país. Comuna de Bañado de Soto. Vení a visitarnos. Gestión Fabricio Ruiz. Seguimos con Disfrutando lo Nuestro. Queridos amigos, seguimos disfrutando de la fiesta nacional del olío, seguimos disfrutando de Ulises. Ulises Bueno. ¡Hasta la edición! ¡Muchas gracias! ¡Quieres amigos, agustadoros, agustadoras, 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 agustadoras. Yo soy todo, yo soy tira, mi feo, mi feo, mi feo, mi verdadera y mi mentira Resucito cuando siento que se vuelan mis sentidas Soy un mesinario que me perdo de una vida Soy derecho de consigo para amarte buena artista Yo soy tira, yo soy tira, yo soy tira Soy lo que soy, soy lo que soy Yo soy lo que soy, soy lo que soy Vamos a ir con tu suelda, mi feo, mi feo, mi feo, mi feo, mi feo, mi me perdo de una vida Muchas gracias a Dios los que tiene el corazón Díganse mucho por el señor que no puede que no se acacara Díganse a los profesores y yo que estoy en su corazón Yo soy tira, yo soy tira, yo soy tira Procesión por Jesús. De las piñas, de las piñas, de los pies, de los pies, de la normalidad, venida en el cuerpo, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Y en la cárcel de muertos, soy, soy lo que soy, soy porque soy, soy porque soy, soy porque soy, a donde vas, con estos sueños que debemos ir, soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias,igan! Muchas gracias y queridos bendigres de todo el corazón es un placer que nos atienten invitados a nosotros a compartir esta hermosa paisa del deprido aquí en Proyecto ¡Muchas gracias! ¡Cuídense mucho por desaliente! ¡Gracias a su casa! ¡Ojalá queridos performộrem porque les guste a los rβ 58 lo primero es un placer compartil en su música con loslersas Serán pacientes, pero no pueden ver más Rumbos, voy a saber dónde Soy siempre lo que yo quiero ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! Rumbos, disfrutando lo nuestro Carnicería La Perla Carnes de primera calidad Embutidos caseros Achuras Chivitos y lechones Albóndigas Milanesas y hamburguesas Fiambres de Colonia Carolla Con la esmerada atención de sus nuevos dueños Fede y Pepo Carnicería La Perla Dianfunes 571 Capilla del Monte Envíos a domicilio En Puerredón Esquina Jujuy Descubrí Verde Manzana Frutas y verduras seleccionadas Del mercado de abasto a tu mesa Vení a visitarnos y llévate los mejores productos Con los mejores precios de atención Hacenos tu pedido por WhatsApp Y te lo llevamos sin cargo a tu casa Lo natural y saludable Vive en Verde Manzana Comer rico es el placer de los dioses Por eso en Capilla del Monte En el corazón de la techada Te espera Melody Parrilla y Restaurante Nuestra cocina tiene una fuerte tradición familiar Brindándole el verdadero gusto de lo casero Probá nuestra parrillada especial Pastas caseras Cabrito serrano Comidas vegetarianas Como también gran variedad de platos Que son una tentación Gran variedad en vinos y postres Melody Atención Buenos precios y calidad Los esperamos En Capilla del Monte Provincia de Córdoba No podés dejar de visitar El Cerro Oritorco Disponemos de un complejo Con todas las comodidades Para que puedas disfrutar Del misterio y la naturaleza Que te brinda este lugar emblemático De las sierras de Córdoba En Guairacuna Podrás encontrar artesanías Recuerdos regionales Y gran variedad En piedras energéticas También podrás disfrutar En Parrilla Los Cóndores Las mejores carnes a las brasas Y platos típicos de la región Acompañados de los mejores vinos Y atención personalizada Estacionamiento cómodo Y controlado Para que te quedes tranquilo En tus horas de visitas La subida al cerro Es uno de los momentos Más esperados De quienes visitan Nuestra provincia Siendo una experiencia Única e irrepetible Contamos con una confitería Donde podrás compartir Desayunos Meriendas Y momentos de relax Con una vista incomparable De la verde naturaleza Para aquellos que disfrutan Del campamento Y la supervivencia El complejo Te brinda un camping Con todas las comodidades Con baños Duchas Proveduría Mesas Asadores Energía eléctrica Y seguridad permanente Acompañado del inigualable Río de aguas cristalinas Para disfrutar En familia Y con amigos Todo esto y mucho más Te ofrece Complejo Cerro Uritorco Capilla del Monte Heladería La Fresh Cremas heladas naturales Elaboradas por sus dueños Más de 25 años Haciendo el helado Más rico De las sierras Para vos La Fresh El auténtico sabor De lo natural Te esperamos En Diagonal Buenos Aires 217 Capilla del Monte Frutas y verduras El iguano Un festival De sabores Y colores Productos naturales De la Quinta Como lo estacionamiento El mejor choripán de Córdoba Lo encontrarás En Parador El Embudo Paredón del Dique San Roque Córdoba Hay un lugar Donde la naturaleza Nos asombra Con paisajes Encantados Que parecen De otro mundo Los Terrones Un lugar Para el asombro Seguimos con Disfrutando Lo Nuestro Queridos amigos Del Folclore Espero Que haya sido De su gusto Este programa Realmente Espectacular Que hemos tenido Hoy Por supuesto Nosotros Los invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales De Youtube Y en el Youtube De Canal 11 De La Cumbre Por ahora Les decimos Que viva el Folclore Y hasta la próxima semana ¡Gracias!